Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que muy bien. Fuertes declaraciones de Jorge Méndez, empresario de Cristiano Ronaldo. Tengo miedo en este momento. Cristiano Ronaldo parece no olvidar lo sucedido en la gala del Balón de Oro que ganó Messi. El delantero portugués sigue con sangre en el ojo y cada vez que alguna persona en su entorno rompe el silencio porque él lo piensa así. ¡Sí! En este caso fue su agente, Jorge Méndez, quien mandó un mensaje directo al Real Madrid. La agente de Cristiano Ronaldo afirmó que el delantero de Juventus merecía ganar al menos uno de los dos últimos Balones de Oro, es decir, por encima de Luka Modric y Messi. Además cree que si no lo ganó es porque no juega en el Real Madrid. Cristiano merecía al menos ganar el Balón de Oro una vez en los últimos dos años. Si estuviese jugando todavía en el Real Madrid lo habría ganado, pero el próximo año pienso que lo puede ganar, afirmó Jorge Méndez en una entrevista a TutuSports. A su vez, el empresario portugués dio a entender que los últimos galardones del Balón de Oro, Luka Modric y Messi no merecían ganar el premio. Para mí es una injusticia, una burla. Cristiano ganó una Liga de Naciones. Es un campeón. Pero sabe lo que debe hacer y luego veremos qué pasa en el 2020. Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia, exclamó. Definió a ser reciente como el mejor jugador de la historia. Cristiano para mí es el mejor jugador de toda la historia del mundo del fútbol, por encima de Maradona y Pelé. No lo sé, Rick. Parece falso. Portugal antes de Cristiano no había ganado nada. Con Cristiano ha ganado la Eurocopa, la Liga de Naciones. En 2004 fue finalista en la Euro. Transformó el fútbol mundial. Cuando uno habla de Portugal, habla de un pequeño país. Que con Cristiano ha cambiado todo, señaló. Además agregó, llegó al Real Madrid en el 2009. Llegó cuando el Barcelona era el mejor equipo de la historia. Con la estructura de la selección española. España fue campeona del mundo dos veces y de la Eurocopa. Cristiano lo cambió todo. Ganó cuatro veces la Champions. Es imposible comparar a un jugador con Cristiano Ronaldo. Joder, qué gran historia, tío. Me emociona a mí todo, macho. Qué final épico, eh. Es buenísimo, buenísimo. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecen las declaraciones de Jorge Méndez colocando a Cristiano? Como mejor que Pelé, Maradona y Messi. Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle me gusta al video. Suscribirte a Fútbol Total. Y por último activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.